Todo bien, todo bien. Gracias por tenerme en el espacio aquí. Me siento muy contento porque ahora mismo estoy lanzando mi release y todo está pasando muy bonito, mucha gente apoyando como tú y realmente quiero dar las gracias a todos mis fanáticos, a toda la gente que siempre me apoya ahí en el mundo. Estamos aquí, estamos activos. Sin duda, o sea, sin duda, venís en ascenso y sin duda es el tema que da, tu nuevo tema, tu nuevo sencillo que ya está dando que hablar, ¿no? Sí, Marcel, mira, realmente todo el mundo me tiene contento porque todo el mundo está usando eso, sin dudas. Y yo nunca lo había notado así. Sin duda es un tema que me salió hace unos cuantos años y lo tenía sentado ahí. Y el tema realmente se llamaba Travesuras anteriormente pero se parecía mucho al de Nicky Jan y le decimos, no, no, sin dudas. Y es algo que me ha estado diciendo, sin dudas, sin dudas. Oye, me siento muy contento de que el tema lo estés recibiendo de esa manera real. Vos, Alcú, venís de una familia de artistas. Tu madre, Ana Gil, fue una gran trompetista. Ha sido, ¿no es? Sí, sí. Y vos, como dominicano, también sos uno de los grandes saxofonistas de tu país, ¿no? Sí, claro. Y has tratado con grandes artistas, contame. Sí, 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 claro. Realmente todo empezó cuando yo tenía como 11 años. Mi mamá siempre era músico y tenía mis padrinos, siempre los ganes y tocando con las orquestas más grandes de Dominicana. Y entonces yo crecí en un environment de músico y estudié en una de las academias más reconocidas de San José de los Llanos y fui al conservatorio, hicimos bands y todo eso. Pero realmente donde empezó toda mi pasión por la música era porque era productor y entonces me apasioné mucho con la producción de la música y el reggaetón y otro, y más que tocaba en siete instrumentos. Y se me hizo fácil, pero un día hice una canción relajada así por jugar y la puse en YouTube y las puertas se me abrieron. Conseguí manager y todo el mundo ya y me estaba reconociendo como artista hace tres años ya. Gracias a papá Dios. Sí, tenés varios temas. Hace falta la combi, amor criminal, baby love. Pero hoy por hoy, sin dudas, ¿qué es lo que vos querés reflejar a través de esta canción? Bueno, realmente yo no sé si a ti te ha pasado. Yo estuve en una posición cuando yo hice esa canción y fue que estaba afuera, estaba en la calle, estaba pariciando con los amigos un sábado, un fin de semana y me había pasado algo con una chica. No sé si tú conoces a alguien y esa persona, como que tú piensas que nunca va a pasar nada serio y después esa persona, tú te vas, algo pasó entre ustedes, pero tú te vas y te quedas pensando en ella y todo lo que tú piensas en esa persona. Entonces, ahí es cuando yo creé la canción donde decía Hay tiempo de más para conocernos Y tú sabes toda mi intención Otra historia dentro del cuaderno Vamos a ver lo que es Entonces, estoy diciendo como que Otra historia dentro del cuaderno Quiere decir mi corazón ¿Entiendes? Y eso es lo que estoy dando. Y algo es muy sentimental para mí Porque esa chica se quedó, entonces yo le digo Hoy amanecí pensando en ti Quiero hacerte travesura Dale más porque va a mí que estoy pa' ti Sin duda Y ahí es donde viene la canción sin duda Quiero representar mucho amor, mucha emoción Mucho recordando a esa persona que te hizo sentir algo Una emoción que tú nunca habías sentido Y ese es mi legado con esa canción Hay por tanto Pero en el videoclip de Sin Duda Se te ve rodeado en una cama de muchas mujeres Hay una gran diversidad ¿Por qué estás hablando de un amor? ¿Por qué hay tantas mujeres? ¿Tanta diversidad? Pero listo, listo Eso es lo que pasa Tú sabes que hay personas que viven la vida como yo Al extremo Y tenemos Y somos de las personas que andamos siempre viajando al mundo Y conocemos personas que actualmente se quedan clavadas Pero entonces en el video yo estoy enseñando Como yo estoy, aunque esté viviendo mi vida Hay una sola chica que todavía sigo recordando En el video tú puedes ver los flashbacks De esa chica que realmente Ni siquiera vive en un mundo, tú sabes Donde ya están las químicas dachas Vamos a decirlo así Donde están este tipo de chicas Pero hay veces que las naturales Tienen algo más que tú no encuentras en otras mujeres ¿Entiendes? Y eso se te queda clavado Y eso es lo que estoy representando en el video Ahora entiendo perfectamente el concepto del tema Cuando eras un poco más joven Hubo en tu vida Hoy yo hablaba, nombré a tu mamá Que está, porque de alguna manera sigue estando viva en vos Ella falleció cuando eras muy chico Contame toda esa parte Que tuviste que hacerte cargo de tus hermanos ¿De qué?